¿Qué es la lactancia materna? Y esa madre va a la sala de parto, en la sala de parto también recibe un apoyo sobre la lactancia, sobre cómo se va a aprender el niño, porque hacemos un hospital centrado en la familia. Entonces trabaja el papá, la mamá, entonces esa madre tiene ya el apoyo y la conducta para que vaya a lograr una lactancia materna exitosa. Y bueno, la experiencia la verdad que al principio ha sido medio difícil, pero gracias a María del Carmen y a todo, y a la lactancia nos explicó la importancia que es de la leche, los beneficios más ahora que hay mucho bronquiolitis y la manera de extraerse, la verdad que nos ayuda mucho y más en el hogar de madre. Porque a veces vienen con una información errónea de que existe una leche mágica, como es la leche artificial. Entonces tratamos de que a través de la educación, con este equipo que está formado por enfermeros, médicos, neonatólogos, entonces todos tratamos de dar el mismo mensaje. La madre a veces tiene problemas porque no tiene formados los pezones, entonces con técnicas hacemos que esas pezones se formen y pueda comenzar a amamantar. También tenemos con niños prematuros que tienen problemas para prenderse, entonces a esa madre la estamos acompañando, digamos, continuamente para lograr, digamos, que ese niño se pueda amamantar tranquilamente. Y la madre se vaya al alta final, digamos, consciente de que esa leche materna que ella le está dando al niño es el mejor beneficio que ellas tienen. Ellos nos explican, nos extraen la leche con los aparatos y nos explican, bueno, que dura tres meses, seis meses en el freezer y, bueno, se la puede llevar, la podemos llevar también, nos enseña la importancia que es el beneficio, digamos, para poder, bueno, el crecimiento, el desarrollo mental y, bueno, que es un chico más sano y es mucho más favorable que la leche artificial. Ya que los índices de lactancia materna en la provincia se han incrementado favorablemente, en el año 2008 teníamos el 30% de las madres alimentaban a sus bebés hasta los seis meses exclusivamente y actualmente el 50% de las mamás alimentan con la teta hasta los seis meses. O sea que toda la promoción y difusión que estamos realizando se ve reflejada en las encuestas de lactancia materna. Yo le diría que tengan paciencia porque al principio hay que tener paciencia por la leche, porque a veces cuesta amamantarlos, pero es lo mejor, darle hasta los seis meses a ellos la leche materna. Es muy importante porque para él nace fuerte, se crece fuerte, le fortalece los huesitos, el estómago, todo. Por eso nosotros en el hospital tratamos de hacer el alta final a donde la madre se va, digamos como consciente de que debe amamantar a su niño y logramos que esa madre también sea un referente, un multiplicador. ¿Por qué? Porque a veces nosotros conversamos con otra mamá y esa mamá dice la leche materna es lo mejor.